Por favor, dar las gracias a la Cámara Nacional de Comercio por el permanente apoyo que da a todos los empresarios y a todas las cámaras binacionales, de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos de ser miembros de esta Cámara Nacional de Comercio. Por los 130 años que tiene ya de existencia esta Cámara, ha demostrado a lo largo del tiempo que es altamente activa y que apoya lo que es la actividad privada. Aprovecho de saludar a la embajadora Terumi Matsuye de Claverol, embajadora de la República del Paraguay. Saludarlo a nuestro primer vicepresidente, don Mario Paredes, quien representa hoy en día a nuestro presidente Orlando Kemp. Saludar a doña Beatriz Valdivieso, que es la gerente general de una línea bandera boliviana, que no es solamente boa la bandera boliviana, sino también amazona, porque lleva el corazón de Bolivia a todos los puntos y ciudades y países a los que toca, como ser Uruguay, Brasil y Paraguay, en este caso. Consideramos que después de este periodo, que no es todavía después, sino que estamos viviendo en un momento tan difícil como la pandemia del COVID-19, es realmente loable la actitud que asume una empresa como es Amazonas en desafiar lo que conlleva el luchar contra un COVID y al mismo tiempo desafiar y el impulsar a la economía nacional y a la economía de los países, como en este caso Paraguay. Ustedes saben bien que Paraguay y Bolivia, a partir del año pasado, desde que vino a visitarnos una delegación muy importante a la cabeza del señor presidente Abdo, se han firmado muchos convenios para llevar a cabo en cuanto a las relaciones comerciales y eso es precisamente lo que está haciendo esta Cámara, conjuntamente con Amazonas, de poder acercar a los hermanos paraguayos y bolivianos en profundizar los negocios. Creo que en épocas de pandemia es cuando uno más se convierte en un ser humano creativo y propositivo y eso es lo que está haciendo Amazonas y eso es lo que está haciendo la Cámara, apoyados por la Embajada del Paraguay. Tenemos muchas probabilidades de negocios y de acercamientos en inversiones tanto de Bolivia en Paraguay como de Paraguay en Bolivia para este periodo 2020-2021. Tengo una lista muy grande que podría comentarles, pero creo que ya habrá una oportunidad para hacerlo porque son cosas realmente importantes en cuanto a inversiones paraguayas en Bolivia y también viceversa, de Bolivia en Paraguay. Bueno, agradecerles a Amazonas nuevamente por facilitarnos a los empresarios para estrechar nuevamente los vínculos comerciales y justamente llevar a cabo toda esta actividad económica. Agradecerle a la Embajadora por su permanente apoyo que nos da y el aliento que nos da para que esta Cámara crezca y seamos realmente un servicio hacia el empresariado boliviano que quiere invertir hoy en día en Paraguay y hacer negocios con Paraguay. Agradecerles a los señores de la prensa por su apoyo permanente al sector privado. Somos convencidos que un país que tiene un sector privado fuerte, sólido, puede llevar adelante a toda una sociedad. Y ese es el apoyo que ustedes también nos dan como prensa al darnos la cobertura y el apoyo permanente. Esperemos que el gobierno entrante apoye al sector privado como debería ser porque el sector privado es el pivote de la economía nacional. va a ser el que más impuestos paga en el Estado, del 100%, del 60% contribuye el sector privado. Y pues creemos que de la misma manera como pagamos impuestos y generamos fuentes de trabajo, quisiéramos que el gobierno tenga fe y confianza en el sector privado para lo que va a ser su política económica y el desarrollo de Bolivia. Para eso estamos nosotros acá y por eso es que estamos dispuestos a abrir nuevos mercados. País que no exporta, país que no crece. Bolivia va a exportar y va a crecer. Y sobre todo va a exportar a un país como es Paraguay, que tenemos muchas cosas que copiar, imitar y ver cómo Paraguay ha blindado una economía a pesar de una pandemia y hoy en día su economía tiene proyecciones de crecimiento muy interesantes para el siglo XXI, para el año XXI con relación a lo que nuestro país. El crecimiento de Paraguay de acuerdo al Banco Mundial va a ser de por lo menos 2.5 a 4% el crecimiento proyectado de Paraguay. Bolivia está entre 1.8 y 2.5% está proyectado su crecimiento para el próximo año. Eso significa que nosotros debemos redoblar los esfuerzos en cuanto a producción y exportación. Los países debemos siempre crecer hacia afuera para poder fortalecernos hacia adentro. Eso es todo lo que quiero decirles, señores de la prensa, señores invitados, muchas gracias por la cobertura. Señora embajadora, gracias. Señor vicepresidente y señores de Amazonas, muchas gracias por todo.